Vamos entonces a encargarnos de lo que es suficiencia de datos, puesto que ya lo que es interpretación de gráficos estadísticos ya ustedes lo han manejado. Bien, entonces antes de empezar con la resolución de los ejercicios, unas pequeñas pautitas para que tú tengas una idea de cómo resolver los ejercicios de suficiencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en esta información general va a haber algunos datos, que yo lo llamo datos principales, que lo puedes utilizar con ambas informaciones. Y luego casi siempre nos van a realizar una pregunta, o sea, siempre nos van a pedir algo, ¿de acuerdo? Siempre nos van a pedir algo. Ya está. Y luego lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, ¿no? Coger la información 1 y coger la información 2. Pero acá hay que tener bastante cuidado. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, agarramos la información 1, ¿ya? Y empiezo a averiguar si con la información 1 puedo determinar lo que me están pidiendo. Si logro yo determinar lo que me piden con la información 1, le voy a poner un check. Pero eso no significa que no debo intentar resolverlo con la información 2, también debo tratar de resolverlo. Pero hay algo fundamental, digamos. Cuando tú resuelvas un problema de suficiencia de datos, si tú empiezas a intentar resolver o calcular o determinar lo que te piden con la información 1, en ningún momento debes involucrar a la información 2, en ningún momento, ni siquiera lo mires, ¿ya? Si con la información 1 se puede resolver lo que te piden, entonces ahí sería con 1, ¿ya? Pero eso no quiere decir que con la información 2 no lo vamos a intentar, también lo vamos a intentar. Entonces, si con la información 2 no se pudo, ¿ya? Quiere decir entonces que la respuesta vendría a ser la información 1 es suficiente. Ya está. ¿Qué pasaría ahora si con la información 1 no se pudo? Entonces pasas a la información 2 y con la información 2 sí se pudo. Entonces el dato, la clave sería la B. Listo. A ver, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, con el dato 1 no se pudo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y con el dato 2 tampoco se pudo. Ah, entonces lo que tú debes hacer es unir fuerzas, juntar ambas, juntar ambas. Y si al juntar ambas, utilizando ambas informaciones se puede resolver el ejercicio, la respuesta vendría a ser la C. Es necesario usar ambas informaciones. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo cojo la información 1 y logro resolverla? Y cojo la información 2, también logro resolverla. Ah, entonces la respuesta vendría a ser la D. Cada una de las informaciones por separado es suficiente. ¿Qué pasaría si cojo la primera no se puede, con la segunda tampoco se puede? Entonces no te olvides que debes unir fuerzas, 1 y 2. Pero si con 1 y 2 tampoco se puede, la clave vendría a ser la N. La información DAD es insuficiente. O también te pone a veces falta información. Pregunta. Hasta aquí. ¿Hay alguna preguntita que quieras hacer? Ya, ningún entonces. Entonces ahora, a nosotros, mira, a ver, en el problema 19, lo que nos están pidiendo, lo que nos piden ahí, jovencitos, calcula, es el cardinal de Vélez. Voy a anotar por acá lo que me están pidiendo. Nos piden. Nos piden el cardinal de Vélez. Ya por tu aritmética, tú sabes que esto se representa así. Para determinar el cardinal de Vélez, tienes que entender qué es el cardinal. El cardinal es, de un conjunto, es la cantidad de elementos que tiene. A ver, vamos a utilizar el dato 1. El dato 1, ¿sí? A ver, ¿qué me dice el dato 1? El dato 1 me dice que A A unido con B es igual o tiene como elementos al 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es lo que me está mencionando o me está informando el dato. Ya está. Entonces, si quiero, yo puedo agarrar, hacer mi conjuntito, ¿no? Hago mi conjuntito por acá. Acá está el A y acá está el B. Y esos elementos, como son de la unión, algunos estarán acá, otros estarán acá, otros estarán acá. Esa es la unión de todos. Creo que todos sabemos ello. Entonces, notarás que con eso no puedo determinar lo que me piden, que es el cardinal de Vélez. No se puede. Entonces, con el dato 1 no se puede. Ahora voy con el dato 2. Y el dato 2, ¿qué me dice? El dato 2 me informa, me dice me dice que A intersectado con B complemento es igual a 1, 3. Ahí está. Ahora, si yo tengo el grafiquito que está acá, a ver, voy a hacer mi grafiquito. Mira, mira, atención. Acá estaría el A y acá estaría el B. Y acá yo esto te lo grafijo. Acá está A y acá está B. Lo voy a hacer a colores para que tú lo veas. Ya mira. Tú quieres A intersectado con el complemento de B. A es todo esto. Todo lo que estoy pintando de rojito es A. Ahora, yo quiero intersectarlo con el complemento de B. Yo lo hago gráficamente para que tú lo puedas visualizar. El complemento de B sería todo lo que está fuera de B. Ese es su complemento. Es todo lo que está fuera de B. Y si te das cuenta, donde se intersecta es en esta partecita. En esta partecita se está intersectando. Acá. Acá se intersectan. Acá se cruzan las líneas rojas con las líneas negras. Entonces, la intersección vendría a ser esto. Entonces, el dato 2, lo que te está diciendo ahí es que acá está el elemento 1. Y acá está el elemento 3. Ya está. Muy bien. Entonces, ahí está el elemento 1 y el elemento 3. Pero con el dato 2, si observas, es imposible determinar cuánto vale el cardinal de B. Porque solamente tendrías que en solo A, en la región solo A, estaría el elemento 1 y 3. Vamos a unir fuerzas. Si unimos fuerzas, si unimos fuerzas, y ahora si unimos fuerzas, ya has dado cuenta que acá están el elemento 1 y 3. Eso quiere decir que acá, en estos que están acá, estarían los elementos que faltan para la unión. ¿Y la unión quiénes están? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, te faltaría el 1. No, disculpen, el 1 ya está. Entonces, por acá estaría, en este caso lo que faltan, el 2. En esa región de rojito que he pintado, estaría el 2, estaría el 4, y estaría el 5. Ah, eso quiere decir que 2, 4 y 5 son todos los elementos que tiene B. Todos los elementos que tiene B. Eso quiere decir entonces que el cardinal de B vale 3. Ah, entonces, uniendo las dos informaciones, sí se puede. Entonces, la respuesta para este ejercicio vendría a ser en este caso vendría a ser es necesario usar ambas informaciones. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, por favor, adelante. consulta, chicos, con confianza. Bueno, paso a la siguiente. A ver. A ver. A ver. Acá lo que me preguntan es lo siguiente. De cuatro números A, B, C y D, se sabe que voy a... Mira, esta información que está acá, toda esta información que está acá es la información general. Toda esta información la puedes utilizar con la información 1 o con la información 2. A es mayor que B. A es mayor que B. Del otro dato tienes que C que C es mayor que D. Dice, para determinar el orden relativo entre los cuatro números, o sea, el orden, o quién va primero, segundo, o sea, quién es el menor, el primero, el segundo. O sea, vamos a ordenarlo de menor a mayor. ¿De acuerdo? A ver. Y dice que D es menor, pero al final ese dato ni siquiera lo vamos a utilizar. Es lo de menor. El dato 1. El dato 1 dice A es... A es mayor... Mira, atención, A. A es mayor que quién? Que C. Pero si A es mayor que C, y acá tú tienes, mira, del dato, de acá, de este dato tienes que C es mayor que quién? Que D. Pero, ¿dónde ubicarías al B? El B podría ser mayor que el C o el C podría ser mayor que el B. No se puede, ¿viste? No se puede. ¿Viste? Entonces, no se puede. Vamos con el dato 12. El dato 2 te dice que... Que B, mira, mira lo que dice, que B es mayor que C. Pero de este dato que está acá, del que estoy señalando, B es menor que A, mira. B es menor que A. Y de este dato que está acá, C es mayor que D. Mira, qué bacán. Se pudo ordenarlo, mira. Se pudo ordenarlo. Ah, entonces, con el dato 2 sí se puede. Entonces, 2, pero no 1. Entonces, la respuesta es la B. con el dato 2 es suficiente. Preguntas, chicos, adelante. Están calladitos. ¿Qué les pasa? Si hay alguna pregunta, adelante, adelante. No, chicos, no hay preguntas. A ver, la que está aquí. Y a ver, empezamos a ver por acá. Luis compró una corbata y una correa en una tienda. Dice, ¿cuál de los dos artículos le costó más dinero? Ah, ya. Entonces, para averiguar, escúchame, para averiguar qué artículo lo que le costó más dinero, tendría que saber el precio de quién. De la corbata. Y el precio de quién. De la correa, ¿no? Ahí está. Entonces, yo necesito comparar, ¿no? El precio de la corbata y el precio de qué. De la correa. Ya. Información 1. ¿Qué dice? Luis compró una corbata con el 20% de descuento. O sea, acá tú tienes el descuento de la corbata. 20% la corbata, dice. Con el 20%. Pero con el dato 1 ni siquiera podrás calcular el precio de la corbata porque solamente tienes el descuento. Entonces, es imposible calcular el precio de la corbata con el dato 1. Vuelvo a repetirte. Para poder comparar los precios en cuál de los artículos gastó más, tengo que saber el precio de la corbata y el precio de la correa. Y con el dato 1 solamente tengo el descuento de quién? De la corbata. Entonces, ni siquiera voy a poder calcular el precio de la corbata. Porque solamente tengo el descuento. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, ya lo bajé, chicos. Disculpen. Ya parece que me pase eso. Ya, ya. Ahora sí les leo, ya. Entonces, hasta ahí, ¿no? Entonces, con el dato 1 solamente tendríamos el descuento de la corbata y ni siquiera pudiéramos calcular el precio de la corbata. Entonces, vamos con el precio 2. Con el dato 2. con el dato 2. Luis compró una correa con el 25%. Ah, tienes el descuento de quién? De la correa. Dice que es igual el 25%. Pero con el descuento de la correa ni siquiera vas a poder calcular el precio de la correa. Entonces, en realidad, este problemita no sale ni con el dato 1 ni con el dato 2. Y si lo juntamos tampoco va a salir porque solamente tiene los descuentos y lo que queremos averiguar son los precios. Entonces, acá la respuesta es la E. Las informaciones dadas son insuficientes. Ah, te refieres a la anterior que está acá mi querida Yasmín. y ya mira, escucha, acá lo voy a hacer realmente. Tú tienes ahí que A intersectado con B complemento es igual a 1,3. Acá tienes el conjunto A acá tienes el conjunto B pero tú tienes que tener los conceptos de lo que es complemento. Ustedes han hecho conjunto ya en aritmética. El conjunto A es todo esto. Todo esto es el conjunto A. Todo esto es el conjunto A. y el complemento de B y eso es lo que deberíamos saber. El complemento de B es todo lo que está fuera de B. O sea, todo lo que está fuera de B. Todo lo que está fuera de B es su complemento. todo lo que está afuera es su complemento. Yo te pregunto las líneas azules y las líneas verdes ¿dónde se intersectan? ¿Estás de acuerdo que las líneas verdes y las líneas se intersectan? Por eso es intersección. ¿Dónde las líneas azules y las líneas verdes se intersectan? En esta parte. ¿Dónde se intersectan? O sea, lo que quiero que entiendas es que la intersección es donde esas líneas se intersectan. Y en estas zonas se están intersectando. Quiere decir entonces que acá en esta región que está en esta región acá iría el 1 y acá iría el 3. ¿Me entendieron ahora, por favor? Yamin, ¿entendiste? Ahí está, eso es todo. Ya. Sí, mil disculpas, no les estaba leyendo porque lo tenía el chat arriba. Ya, ¿no? Ustedes saben que siempre hay, siempre le voy a responder a sus inquietudes que ustedes tienen. Ya está. Aquí. ¿Qué? 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 A ver, acá qué les ha salido, chicos. A ver, acá qué les ha salido. 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 Calcular, dice, la suma de las áreas de los cuadrados mostrados. Mira, del dato 1, o por el dato 1, del dato 1, nos dice que el lado del S2 es el triple. O sea, este lado, si esto vale, por ejemplo, un A, este va a ser el triple, ¿no? O sea, esto va a ser 3A. Y como podrás observar, solamente tengo la relación de los lados. ¿Cómo voy a calcular sus áreas? Porque no tengo ningún valor numérico. Entonces, el dato 1 no me permite hacer el calma. Ahora voy al dato 2. El dato, con el dato 1 no se pudo. Dice que la medida de BD vale 18. BD vale 18. Si BD vale 18, eso quiere decir, si BD vale 18, querría decir entonces que es su radio, entonces esto vale 9, 9 y 9. Entonces, el radio vale 9. Porque te han dicho desde el principio que AC y BD son diámetros. Y como BD vale 18, entonces el radio vale 9. Mira lo que voy a hacer a continuación. Voy a decir que este lado que está acá, de este cuadradito, valga A. Y el lado de este cuadradito valga B. Y como soy tan bueno con mi geometría, mira lo que voy a hacer. Voy a trazar el radio. Y yo sé que este radio vale 9. Y mira este triangulito que está acá. Mira, mira el triangulito que está ahí. Esto es 90 grados, pues es obvio, ¿no? Porque este es un cuadrado. Pitagorazo ahí. Y haciendo un pitagorazo tendrías A cuadrado más B cuadrado igual a 9 al cuadrado. ¿Quién es A cuadrado? A cuadrado es S sub 2. ¿Quién es B cuadrado? Es S sub 1. Y 9 al cuadrado, ¿cuánto es 80? Bravo, lo logré. Ahí está. La suma de las áreas es 81. Entonces, con el dato 2 sí se pudo resolver. Entonces, la información 2 es suficiente. Listo, resuelto. ¿Qué tal? ¿Se me dejó entender, por favor? A ver, la 23. A ver, lo primero que voy a hacer es escribir el número. Un ratito, se rayó esto. Ya ahí está Yalena. ¿Me avisas? Muy bien. A ver, dice. Un número de dos cifras, o sea, A, B. Dice que es igual al triple del producto de tu cifra, o sea, A por B. Voy a tratar de hacer algo más acá. Por mi aritmética, tu descomposición polinómica, esto sería un 10A más un B. Y esto vendría a ser igual a tres veces A por B. Ahí está. ¿Me avisas? Y acá tendrías 10A, que va a ser igual a 3A por B. El B lo paso a restar. Y acá tendrías 10A, acá factorizas el B y te quedaría, ¿cuánto? 3A menos. Y ahí lo voy a dejar, ¿no? Muy bien, entonces ahora dice, el número es par, dice, ¿no? El número es par. Entonces, acá me están diciendo, del dato 1, me dicen que A, B es par. Que A, B es par. Si A, B es par, ¿no? Si A, B es par, este B tiene que ser par. C, B podría ser 2, podría ser 4, podría ser 6 y podría ser 8. Porque para que el A, B sea par, su última cifra tiene que ser par. Y por ahí de repente alguien de usted irá por eso y dice, ¿no? ¿Y por qué no 0? No, porque si es 0, si el B vale 0, acá esto saldría 0. Y 3 por A por 0, todo se anularía. Ya cuento. O sea, B no puede ser 0. Bien, a ver, vamos a suponer que este B que está acá vale 2. Y ahí está valeroso. Si el B vale 2, a ver, ¿el A cuánto podría ser? Empezamos, ¿no? Si el B vale 2, tendríamos que tener que esto... Y a ver, ¿esto cuánto podría ser? Esto tendría que ser un número que acabe en 5, ¿no? Porque 2 por 5 tiene que acabar en 10 por A. 10 por A va a acabar en 10. ¿Es cierto? A ver, vamos entonces a darle valores. Para que acabe en 5, esto tendría que ser... Esto podría ser 2. Sería 20. Para que sea 20, esto tendría que ser ¿cuánto? 10. Porque 10 por 2 es 20. Pero no encontraríamos el valor para el A. Ya está. Ahora, si esto es 3, esto tendría que ser ¿cuánto? 30. Si esto es 30, tendría que ser 15. Pero tú debes entender que esta cantidad que está acá... Mira, mira, mira. 3 por algo menos algo te va a dar un par. ¿No? 3 menos 1 con... Podría ser par también ya. ¿Sabes qué? Voy a borrar todo esto y voy a dar valores acá. Pensé que iba a ayudar, pero no. Acá nada más. Ya mira. Si el B vale 2. Si el B vale 2, acá tendrías 3 por 2 es 6. Ya. Entonces, tendríamos que buscar un valor para el A. Atención. Si B vale 2, el A podría ser 2. 2 por 2 es 4 y 4 por 3 es 12. Pero no cumple. Porque el B vale 2 y acá el A vale 1. Y hemos dicho que el A vale 2. Entonces no cumple. Y si pones 3, 3 por 3 es 9. 9 por 2 es 18. 18. Acá el A vale 1 y acá vale 3. No cumple. Si fuera 4, sería 4 por 2 es 8. 8 por 3 es 24. Tampoco cumple. Y si vale 5, no cumpliría. Porque acá el B sería 0. Entonces mira. Cuando yo doy esos valores, B igual a 2 no me está cumpliendo. No me cumple. Entonces, el B no puede ser 2. A ver, si es 4. Si es 4, 4 por 3 es 12. Y esto saldría 2. Mira. 3 por 2 es 6. Y por 4, ¿cuánto? Es 24. Mira, qué bonito encaja. Y efectivamente, el A valía 2 y el B valía 4. Entonces, el único valor que ayuda o que cuadra acá es que el B valga. Cuando tú pruebas con 6, no te va a salir y cuando tú pruebas con 8, no te va a salir. Eso quiere decir, eso quiere decir que la información 1 sí te está ayudando a encontrar el número. Porque te sale el número que en este caso, que B vale 4 y el A vale 2. Entonces, el dato 1 sí te fue, sí te ayuda a resolver el número. Vamos con el dato 2. La suma de sus cifras dice que es 6. O sea, acá te están diciendo que A más B es igual a cuánto? A 6. Ah, pero si A más B es igual a C, vamos por acá. A B es igual a 3 por A por B. Observa. Si vale 6, él podría ser 1 y él podría ser 5. 3 por 1 es 13 y por 5 es 15. Y si cumple, está bien, porque el A vale 1 y el B vale 5. Pero si el A vale 2, el B vale 4 para que la suma sea C. 3 por 2 es 6 y C por 4, ¿cuánto? De 24, también cumple. Ah, mírame. Con A igual a 1 y con B igual a 5, cumple. Con A igual a 2 y B igual a 4, utilizando el dato que la suma es un cifras 6, también cumple. Acá hay más de un valor. Para que la información sea, la información 2 sea suficiente, tendría que haberte salido un único valor, como nos ha salido con el de la información. Entonces, el dato 2 no nos ayudó a resolver la información. Entonces, ahí la respuesta vendría a ser el dato, la información 1 es suficiente. Listo, chicos. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. No, no, la información 2 no te ayuda a resolverlo, pues, porque en la 2 se encuentra dos valores. Vuelvo a repetirte, con la información 2 hemos encontrado dos valores. Y para que pueda ser respuesta, tiene que haber sido un solo valor que encuentres. Si encuentras dos valores o más, ya no hay respuesta. A ver, dice, para pintar el pabellón A. Te presento al pabellón A. Mira, te presento al pabellón A. Un pabellón es que tiene varias aulas. Primera aula, segunda aula, tercera aula, enésima aula. Y dice que calidad y rendimiento y un galón, un galón de pintura, alcanza o equivale para cuánto, para 20 metros cuadrados. Si yo quisiera, cuánto es el costo, del costo, si yo quisiera averiguar el costo total que yo necesito para pintar el pabellón, yo necesito saber cuántas aulas son. Necesito saber cuánto vale N. Y necesito saber cuántos galones voy a comprar o cuántos galones voy a necesitar. A ver, vuelvo a repetirte. Si tú quieres encontrar el costo total que tendríamos que realizar para pintar todo el pabellón, tendríamos que ver que tengo la necesidad de calcular el valor de N, que es el total de aulas. Mira, y con el dato 1 solamente te dice que todas las aulas son idénticas y tienen una superficie para pintado de 140. Entonces, el área de un aula para pintar dice que es 140 metros cuadrados. Entonces, acá con este dato lo que yo puedo averiguar es cuántos galones puedo utilizar para pintar un aula. Si con un galón pinto 20 metros cuadrados para pintar 140 metros cuadrados, ¿cuántos galones tendríamos que utilizar? A ver, te leo. Repito, con un galón, 7. Muy bien, 7 galones. Entonces, el dato 1 solamente me ha ayudado a averiguar cuántos galones necesitamos por aula. Pero yo quiero el costo total. Me faltaría averiguar cuál es el precio del galón, por ejemplo. ¿Cuántas aulas hay? No se puede. Dato 2. Cada galón cuesta. El precio de un galón, dice. El precio de un galón es 48 soles. Pero solamente tengo el precio con el dato 2. No sé cuántos galones voy a utilizar por salón, ni cuántos galones voy a utilizar en total. No se puede. Y si tú juntas los dos datos, por cada aula son 7 galones. Por cada aula son 7 galones. Y un galón está a 48 soles. Entonces, 7 por 48 sería el costo de una aula. Pero tú no sabes cuántas aulas son. No podrías calcular el gasto total. Entonces, uniendo la información 1 y la información 2, tampoco se puede. Eso quiere decir que la respuesta es la N. Es necesaria más información. ¿Cuál sería la información que nos falta? Averiguar cuántas aulas tiene el pabellón. ¿Alguna consulta, chicos? Adelante. A ver, vamos a sacar todo lo que nos dicen acá. Dice un bolígrafo. Los bolígrafos. Los bolígrafos. Y acá vamos a poner los cuadernos. Un bolígrafo cuesta 6 soles cada uno. Y el otro, el cuaderno, cuesta 7,5. ¿Cuántos bolígramos hemos comprado? No lo sé. Le pongo A. ¿Cuántos cuadernos hemos comprado? No lo sé. Le pongo B. Y me dice que en total, entre bolígrafos y cuadernos, ha pagado un costo total de 108. El costo total es 108. Atención a lo que viene. Si yo multiplico 6 por A, sería el costo de los bolígrafos. Si yo multiplico 7,5 por B, sería el costo de los cuadernos. Y la suma de los dos costos sería el costo total. Estoy frente a una ecuación diofántica. ¿De acuerdo? O sea, esto lo voy a multiplicar por 2 para desaparecer el decimal. 6 por 2 sería 12. Tendrías 12 A. Más. 7,5 por 2 saldría 15. 15B. Y acá tendrías 216. Le sacas tercia a todos, porque todos tienen tercia. Tercia de él, tercia de él y tercia de él. Tercia de él sería 4A. Tercia de él, 5B. Y tercia de él sería, ¿cuánto? 72. Ya está. Voy a intentar resolver esta ecuación diofántica. Cuando tú tienes una ecuación diofántica y tienes 5 por algo, yo sé que 5 por algo va a acabar en 0. Y el resultado acaba en 2. Eso quiere decir que 4 por A debe acabar en 2. Para que con el otro que acaba en 0, al sumarlo acaba en 2. ¿Qué número multiplicado por 4 acaba en 2? El 3. Entonces A valdría 3. 4 por 3, 12. Esto tiene que ser 60. Y para que se sea 60, esto tendría que ser 12. Esa es la primera solución. Pero esto es algo que yo te he mencionado en otra oportunidad. Para hallar las otras soluciones de las ecuaciones diofánticas, este 5 viene acá. Y este 4 que está acá, viene acá. Cuando acá es más, uno de ellos suma y el otro, este va a sumar. Porque si restara, te saldría negativo. Y esto va a restar. 5 más 3 es 8. 12 menos 4 es 8. 8 más 5 es 13. 8 menos 4 es 4. Ya no puedo más porque si no sería 4 menos 4, saldría 0. Muy bien. Entonces ahora, ahí tengo 3 posibles soluciones. Comprar 3 bolígrafos y 12 cuadernos. 8 bolígrafos y 8 cuadernos. O 13 bolígrafos y 4 cuadernos. Entonces, a nosotros lo que nos piden es cuántos cuadernos compró. Para saber cuántos cuadernos compró, nos piden hallar el valor de B. Ya está. A ver, dato 1. Dice, entre bolígrafos y cuadernos. O sea, la suma. Compró más de 15 útiles en total. Más, entonces esto es mayor que 15. Pero si te das cuenta, en el dato 1 cumpliría, este cumpliría, porque la suma es 16, mayor que 15, y este también cumpliría. Hay dos valores que cumplen. Entonces, el dato 1 no me ayuda a resolver el ejercicio, porque hay dos soluciones con el dato 1. Dato 2. Adquirió más bolígrafos que cuadernos. Ah, o sea, la cantidad de bolígrafos es mayor a la cantidad de cuadernos. Ya y sí. Este no cumple. Este no cumple. Y este sí cumple, porque 13 es mayor que 4. Ah, quiere decir entonces que con el dato 2 encontramos una única solución, que es esta que está acá. Porque 13 es mayor que 4. Entonces, la respuesta vendría a ser 2. La información 2 es suficiente. ¿Qué es lo que está pasando? Jason, ¿y qué entiendes por algunos y varios? Son sinónimos de plural. Solamente, si te dicen algunos y varios, solamente te están diciendo que compró más de un cuaderno y compró más de un bolígrafo. Es lo que te están diciendo. Por eso que aquí, porque la otra solución a esto saldría que esto valga 0 y esto sea ¿cuánto? 18. Pero esto no puede ser solución. Puede ser varios cuadernos. Entonces, los cuadernos no pueden ser 0. Pero, a ver, ¿quién es mayor? Algunos y varios. A ver, ¿cómo es? A ver, dime. Si tú me dices algunos y varios, ¿quién es mayor ahí? No, pues, no, lo que pasa es si es importante ese dato. Lo que te están diciendo cuando dicen algunos y varios, lo que te están diciendo que es más que uno. O sea, de cuadernos ha comprado más de uno. De bolígrafo también ha comprado más. Es plural, es plural. Y a ver, ¿qué te sale aquí? Adelante. Dice, para determinar la suma de las áreas de las regiones mostradas, dice. El círculo, el cuadrado y el triángulo, dice. Ah, ¿quieres determinar las tres áreas, dice? La suma de las áreas de las tres figuras mostrará el círculo ya. Pero, si la ecuación diofántica, si no resuelves la ecuación diofántica, ¿cómo vas a encontrar los valores de A y B? La única manera de encontrar los valores de A y B es resolver la ecuación diofántica. Y cuando tú resuelves la ecuación diofántica, esa ecuación diofántica tiene tres soluciones. Vuelvo a repetirte. La única manera de darte cuenta qué información es suficiente para resolver el problema es que tú resuelves la ecuación diofántica. Y cuando tú resuelves la ecuación diofántica, vas a encontrar tres soluciones. Si utilizas el dato 1, va a haber dos que cumplen la condición. Va a haber dos que cumplen la condición. En cambio, cuando tú utilizas la información 2, solamente hay una solución, que vendría a ser 13 y 14. Porque el A tiene que ser mayor que el B. Sin resolver la ecuación diofántica, jamás lo resolverías el problema. O sea, tienes que resolver la ecuación diofántica para que luego veas qué información es necesaria y suficiente para poderla resolver. Ahora, el problema está, tal vez sea en que no entiendas cómo se resuelve un problema de ecuación diofántica. Pero al menos les he dado algunas pautitas de cómo resuelve la... ¿Cómo resolver una ecuación diofántica? Por eso te dije, no todo número multiplicado por 5 acaba en 0, ¿no? Algo les mencioné de eso, ¿no? A ver, vamos al problema número 26. La 26 me dice que sale la de ella. Chevere. A ver, el dato 1, ¿no? Dice, el perímetro del cuadrado. Bueno, si conoces el perímetro del cuadrado, ¿de acuerdo? Si conoces el perímetro del cuadrado. O sea, si se conoce el perímetro del cuadrado. Con el dato 1 se conoce el perímetro del cuadrado. Si conoces el perímetro del cuadrado, entonces... El perímetro del cuadrado se conoce. Y si conoces el perímetro del cuadrado, entonces conoces su lado. Entonces se conoce su lado. Su lado. Entonces, este lado se conoce. Esto va... Un ejemplo, esto vale A, A, A. ¿Te puede salir su área? Por supuesto que sí. Ah, pero el área del triángulo también puede salir. Porque esta base va a ser A. Y su altura va a ser A también. Y su área sería A por A entre 2. Conoces. Por eso entonces, si el área del círculo es fácil. Esto va a ser su diámetro. ¿No? Si esto es A, A, esto también va a ser conocido. Entonces la información 1, sí se puede resolver el ejercicio. Porque al conocer el lado del cuadrado, vas a conocer la base del triángulo y la altura del triángulo. Y si conoces el lado del cuadrado, vas a tener el radio de la circunferencia. Del círculo. Entonces vas a poder calcular todas las áreas. Entonces con el dato 1, sí se puede resolver. Vamos al dato 2. El área del triángulo. El área del triángulo. Pero date cuenta de algo, ¿no? El área del triángulo va a ser esta base por la altura. Pero claramente tú puedes observar, si conoces esto, si esto es A, esto también es A. Claro, pues. Esto es A, esto es A. Porque la base del triángulo es el lado del cuadrado. Y su altura también va a ser el lado del cuadrado. O sea, es A. Y si conoces el lado del cuadrado, conoces el área del triángulo, conoces el radio. Ah, entonces con el dato 2 también se puede. Eso está el token. Entonces, la D, no. Cada información por separado es suficiente. A ver, adelante. Adelante. Ese es B. A ver. Ese es B. Dansk. Ajá. 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 ¡Suscríbete! Ya, a ver, dice Lucas ha cobrado por todos sus días de trabajo, vamos a ver. Ya, Lucas. Lucas ha cobrado, dice, 140 dólares por su día de trabajo. Y Sebastián ha cobrado 120 dólares. Y mira lo que te dice, mira lo que te dice. Que cada uno de ellos, a ver, no sabemos cuánto gana Lucas por día y no sabemos cuánto gana Sebastián por día. Pero lo que gana cada uno de ellos por día, dice, si tú lo multiplicas por la cantidad de días, por la cantidad de días, debe darte lo que ellos ganan. O sea, el número de días por lo que ganen cada día, te daría lo que Lucas y Sebastián ganen. Pero dice que la cantidad de días que ambos han trabajado, dice que es lo mismo, por el mismo número de días. O sea, estas dos cantidades que están acá, estas dos cantidades que están acá, son iguales. Eso es lo que me está diciendo la recepción. Ahora voy a utilizar la información. Y ahí se va. Lucas gana, Lucas gana, ¿ya? Lucas, Sebastián. Lucas gana 140 dólares, 120 dólares. Hemos quedado acá. Que lo que Lucas gana, dice, por día es el doble de Sebastián. El doble. O sea, si Sebastián gana un A, Lucas ganará dos A. Y dos A multiplicado por la cantidad de días que él trabaja, ya multiplicado por la cantidad de días que él trabaja, debe darte 140 y 120 respectivamente. Ahí el objetivo es determinar cuánto gana Lucas por día. Entonces, acá lo que quisiéramos calcular cuánto es dos A, porque es lo que gana Lucas por día. Pero si tú tienes esas dos informaciones, no llegas a nada. Es más, incluso hay una cierta contradicción. ¿Por qué? Mira, porque de acá este dos vas a multiplicar y tendrías que 70 es igual a A por la cantidad de días que trabaja. A por ese circulito pintado es 70 y abajo tienes que A por ese circulito es 120. Entonces, la información 1 no te va a ayudar a resolver el ejercicio. Lucas y Sebastián gana un A. Lucas y Sebastián gana un A. Lucas y Sebastián gana un A. 140 dólares y él gana 120 dólares. Y acá me dice que Lucas gana cuatro dólares más que Sebastián. Si Lucas, si Sebastián gana A dólares, Lucas ganará A más cuatro. Esto multiplicado por la cantidad de días que trabaja. Y esto multiplicado por la cantidad de días que trabaja. Va a ser igual a 140 y 120 respectivamente. Y acá simplemente agarras lo que hace lo siguiente. divides esto. No lo voy a resolver. Solamente te voy a hacer ver que dividiéndole esto sale. Lo divides, lo divides. Esto con esto se va. Multiplicas en A y calculas el A. Acá sí se puede calcular el valor de A. Y el objetivo era calcular el valor de A. Entonces, el dato 2 sí se puede. En los problemas de suficiencia de dato, no es necesario que el estudiante o la persona que lo esté resolviendo calcule valores. Solamente date cuenta, al eliminar eso, multiplicar en A, el A vas a poderlo calcular. Y es suficiente. No lo calcule, porque vas a perder mucho tiempo. Entonces, la información... La información 2 es suficiente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y ahí está la 23, Macbiel. Y ahí está la 23, Macbiel. A ver, la 28. ¿Qué les ha salido en la 28? A ver. Para determinar si los enteros positivos A y B son primos entre sí. O sea, se quiere determinar si A y B son primos entre sí. O sea, son pésimos. Te pregunto, ¿qué debe cumplirse para que dos números sean primos entre sí? Acá, la verdad, chicos, hay que tener presente que acá, en los problemas de suficiencia de dato, incluye a todo lo que es la matemática. Acá, por ejemplo, estamos en el aspecto de la matemática. Va a haber problemas algebraicos, geométricos, como el que acabamos de resolver hace un instante. O sea, va a haber de todo. Para que dos números A y B, A y B sean pésimos, ¿no? Esto se cumple sí y solamente sí. El único divisor común de A y B debe ser la unidad. El único divisor común de A y B es la unidad. Es la unidad. Listo. Entonces, para que dos números sean pésimos, primos entre sí, su único divisor debe ser la unidad. Entonces, vamos con el dato 1. El dato 1 me dicen que A más B es igual a 97. Ahora, el concepto de primos entre sí no tiene nada que ver con números primos o también llamados primos absolutos. O sea, no tiene nada que ver. Un número es primo cuando tiene solamente dos divisores, la unidad y ellos mismos. Pero los primos, los primos entre sí no te hablan de un número, te hablan de un conjunto de números. O sea, hablar de un número primo es hablar de uno solo. Es aquel que tiene un divisor, tiene dos divisores nada más. La unidad y ellos mismos. Pero cuando hablamos de primos entre sí, estamos hablando de un conjunto de números. Que para que sean pésis, único divisor común tiene que ser la unidad. O sea, hay una gran diferencia. A ver, empiezo por acá. ¿Qué pasaría si el A vale 1? Si el A vale 1, el B saldría 96. Y por teoría, por teoría, el 1, si en un grupo de números, de números, está el 1, todo ese grupo son pésis. Porque como está el 1, el único divisor común, ¿quién va a ser? La unidad de todos ellos. De todos ellos. Entonces, 1 y 96 son pésis. El otro saldría 2 y 95. Date cuenta que no tienen, su único divisor común de ambos sería la unidad. El otro saldría 3 y 94. Su único divisor común de 3 y 94 es la unidad. El otro saldría 4 y 93. Su único divisor común, ¿quién es? La unidad. Y tú puedes continuar y continuar y continuar. Y siempre vas a descubrir que si dos números son suman 97, siempre van a ser pésis. Entonces, el dato 1 sí te ayuda a determinar que A y B son pésis. Ahora, por ahí yo sé que en algunas mentecitas de cabecita de ustedes, la dice, profesor, pero está cumpliendo un montón de valores. Pero acá lo que te piden no es determinar los valores. Acá lo que te piden es averiguar si A y B son pésis. Vuelvo a repetirte. En este ejercicio no te piden determinar los valores de A y B. No te dicen eso. Lo que te piden es averiguar si A y B son pésis. Y para cualquier valor que da A y B y que sumen 97, estamos viendo que siempre van a ser pésis. Entonces, cumple, pues. Entonces, el dato 1 sí nos ayuda a resolver el ejercicio. 2. El 2 está más fácil. Te dice que A menos B es igual a 1. Entonces, de aquí el A va a ser igual a B más 1. Entonces, ¿quiénes serían los números? Un número sería el A, que saldría B más 1. Y el otro número, ¿quién sería? El B. Pero estos son números consecutivos. Y la teoría que te dice que dos números consecutivos son pésis. Esta es parte ya de la parte teórica. Dos números consecutivos siempre van a ser primos entre sí. Entonces, la información 2 también me está ayudando a descubrir que A y B es o pésis. Entonces, acá la respuesta vendría a ser la ley. Cada información por separado es suficiente. Adelante con tus preguntas. Si es que las hubiera. Vuelvo a repetirte. La idea solamente es descubrir si A y B son primos entre sí. Nada más. A ver, ¿aquí qué te sale, por favor? Adelante. 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 Muy bien. Listo, entonces por aquí, a ver, ¿qué te sale acá en el ejercicio 29, por favor? A ver, te estoy esperando. Bien, sigamos entonces, a ver, voy a hacer tres recuadros, ¿de acuerdo? Bien, sigamos entonces, a ver, voy a hacer tres recuadros. Bien, ya a ver, con el dato 1, vamos a ver hasta dónde llegamos. Dice, Marcos no está en Lima, ni Luis en el Cusco, dice, ¿no? Y el que vive en Inquitos es agresivo. O sea, acá lo único que pongo es esto, ¿no? El que vive en Inquitos es agresivo. Incluso él podría ser Marcos, que vive en Inquitos, porque dice, Marcos no está en Lima, ni Luis en el Cusco, dice, él también podría ser Luis. Entonces, es imposible determinar dónde vive Víctor y su respectivo carácter, por qué lo que te están pidiendo. Entonces, el dato 1 no me ayuda a resolver el ejercicio. Me voy entonces con el dato 2. Y este sí, básicamente, es netamente un ejercicio de suficiencia de datos, pero relacionado con el RM, ¿no? El que está en Lima no es tímido, dice, ¿no? El que está en Lima no es tímido, en tanto que Luis, escucha, Luis dice, mira lo que dicen de Luisa. Luis no es liberal ni tímido. Si Luis no es liberal ni tímido, ¿qué queda para Luis? Que sea agresivo. Ahí está. Vuelvo a repetirte. El que está en Lima no es tímido, dicen. El que está en Lima no es tímido, en tanto que Luis no es liberal ni tímido. Entonces, pero si Luis no es liberal ni tímido, entonces es agresivo. ¿Ya está? Pero con eso no podría determinar el carácter de Víctor ni dónde vive, ¿no? La C me dice, ¿no? Entonces aquí me doy cuenta que utilizando la información 2 no se puede. ¿Qué voy a hacer entonces? Juntarlas, muchachos. Unir fuerzas. Muy bien, entonces por aquí vamos a unir fuerzas. Si uno fuerzas, entonces claramente se puede dar cuenta de que Iquitos, Luis, agresivo, entonces él debería vivir en Iquitos. Ojo, estoy juntando ambas a Iquitos. Y del primer caso me dice que Marcos no vive en Lima, entonces él es Marcos. Pero él es Marcos, dice, no está en Lima. Entonces el que vive en Lima debe ser otro. Y si acá está Luis, acá está Marco, acá debe estar Víctor. Yo debo concentrarme en Víctor, dice, ¿no? Víctor ya sé que vive en Lima. Ya. ¿Y qué más? El que vive en Lima no es tímido. Víctor vive en Lima, él no debe ser tímido. Entonces tímido debe ser el otro. Por lo tanto, él debe ser liberal. Y ya sé que Víctor vive en Lima y es liberal. Entonces, ya conseguí lo que me están pidiendo. Entonces, para resolver lo que me piden, necesito utilizar ambas informaciones. Es necesario utilizar ambas informaciones. Listo, chicos. Se acabó. Me voy entonces ahora a la 20. 30. A ver, ¿qué te sale la 30? Ya mira, de la 30. En la 30, si utilizo MPI, o sea, lo que te piden ahí es calcular el valor de quien. Esto es lo que nos están pidiendo. Ya, del primer dato dice que beta vale 2 alfa. Entonces, este beta vale 2 alfa. Acá puedes aplicar ley de senos. 6 entre el seno del ángulo que se lo pone, que sería 2 alfa. Va a ser igual a 5 entre el seno de quien de alfa. Pero seno de 2 alfa es 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. Y acá, este seno con este seno se va a eliminar. Y ahí tendría 6 entre 2 que saldría 3. El 5 que pasa acá a dividir. Y el coseno que pasa acá. Ya tienes que coseno de alfa vale 35. Y de acá ya se conoce. Se conoce alfa. Y si se conoce alfa, se conoce 2 alfa. Y si se conoce alfa y 2 alfa, se conoce delta. Ya está. Entonces, el dato 1 te ayuda a resolver el ejercicio. Vamos con el otro. Dato 2. ¿Cuál es el dato 2? Que AB vale 7 medios. Y acá aplica la ley de coseno. Si no me equivoco, la ley de coseno es 7 medios al cuadrado va a ser igual a 6 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 veces 6 por 5 por el coseno de delta. Y resuelves esto y calculas el coseno de delta. Y si tienes el coseno de delta, vas a poder calcular el valor de delta. Entonces, el dato 2 también se puede. Pues, oh, resuelve. ¿Para qué voy a resolver eso? Yo ya sé que resolviendo eso voy a calcular el coseno de delta. Y si tengo el coseno de delta, voy a poder calcular el ángulo de delta. Entonces, la respuesta es la delta. Cada información por separado es suficiente. Les leo, les leo. Ah, esto está recontra fácil, ¿ah? ¿Qué les sale? A ver, les escucho. Dice no P y no Q, entonces P dice no. Si utilizas la información, uno dice que P es verdadero. Si esto es verdadero, ya no te importa cómo sea este. Porque en el entonces, cuando la segunda proposición es verdadera, siempre te va a salir verdadero. Determinar el valor de verdad es la siguiente proposición. Entonces, con P igual a verdadero, sí puedes averiguar que toda la proposición es verdadera. Vuelvo a hacer lo mismo. No P y no Q. Entonces, pues, entonces P. Y la información 2, ¿qué dice? Me dice acá que Q es verdadero. Pero si Q es verdadero, no Q vendría a ser falso. Y acá hay una conjunción. O sea, acá está el I. Y en el I suficiente que haya un falso para que todo sea falso. Falso, entonces P. Si el primero es falso, ya no nos interesa cómo sea la segunda. Siempre va a ser verdadera. Ah, también se pudo. Entonces acá la respuesta es la de cada dato por separado es suficiente. Adelante, si hay alguna pregunta. Ah, pero acá tienes que saber todo lo que es lógica proposicional. Consultas, consultas, adelante, por favor. A la 30. Y ahí está la 30 estrellita. A la 29 también. Ya, a la 29. Ya, a ver, dice. Se desea determinar dos números primos. Lean siempre lo que te piden, ¿ah? Lo que piden es determinar dos primos. Ahora sí te están hablando de números primos. Ya vamos a suponer que esos dos primos sean A y B. Dato 1. La diferencia entre ellos es par, dice. A menos B es par. Pero en realidad la diferencia de muchos primos va a ser par, ¿no? Ejemplo. Por ejemplo, podría ser el 5 y 3, par. 11 y 7 es par, 11 y 7 es par, 19 y, por ejemplo, 13 es par. Es un montón de valores. Entonces, el dato 1 no te ayuda para nada. Me voy con el dato 2. La suma de ellos es 20, dice. La suma de ellos es 20. A más B dice que vale 20. Ya. La suma es 20. Si la suma es 20, a ver, dos números primos que sumen 20, les escucho. 3 y 17, ¿no? Y 13 y 7. Ah, el dato 2 tampoco, ¿no? Porque hay dos valores posibles, ¿no? 3 y 17 y 13 y 7. Ah, entonces vamos a unir fuerzas. Que la diferencia, pero acá en ambos B la diferencia es par. ¿No? 17 menos 3, ¿cuánto te sale? 14. Y 13 menos 7, 6. O sea, par en ambos casos, ¿viste? Ah, entonces, juntando también no te sale lejos. Porque hay dos posibles respuestas. Entonces, aquí vendría a ser la M. La información brindada es insuficiente. A ver, no sé si hay preguntas. A ver, no sé si hay preguntas. Estoy en clase, te devuelvo la llamada. Y aviso, aviso. A ver, esto está facilito. Díganme, ¿qué le sale? A ver, yo les espero. A ver, vamos. Gracias. 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 Mira, lo que ocurre, Ariana, es que, mira, si tú tomas el primer dato, vas a encontrar muchos números primos cuya diferencia sea par. ¿Me entiendes así, por favor? ¿Sí? Vuelvo a repetir. Con el dato 1 es imposible determinar dos números primos. Porque solamente te dice la información, te dice que su diferencia es par. Y hay muchos números primos que cumplen que su diferencia es par. Del segundo dato te dicen que la suma de esos dos números primos que queremos calcular es 20. Pero hay dos posibles pares que cumplen esa condición. Que es 3 y 17, o 17 y 3. El orden no interesa, pero mi querida Ariana. ¿De acuerdo? El 3 y el 17 cumplen, el 13 y el 7 también cumplen. Entonces, hay dos valores. Entonces, si hay dos valores, yo no sé con precisión quiénes son esos números primos. Y a mí me piden averiguar quiénes son esos números primos. No puedo. Ya. Entonces, lo descarto. Ahora, ¿qué pasa si lo juntas? Pero si lo juntas, tampoco vas a poder, pues. Porque del primer dato solamente dice que su diferencia es par. Y si tú haces la diferencia con los dos, 17 y 13, y 13 y 17, te va a salir par, par. Los dos valores van a seguir cumpliendo. Y no vas a poder calcular los dos valores que te están pidiendo. Ah, sí. Vale, Ariana, con confianza preguntar si hay algo que no quedó claro. ¿Sí? Ahora sí, Ariana, espero que sí. En un aula se encuentran 48 estudiantes. O sea, entre varones y mujeres, dice que son 48 estudiantes. Este es dato general. El dato 1. Del dato 1 dice que la relación de los varones y las mujeres es de 2 a 1. O sea, que los hombres son 2K y las mujeres es 1K. Si tú reemplazas en el dato principal 2K más 1K, 3K igual a 48, hayas el K y puedes hallar lo que te están pidiendo. El número de varones y mujeres. No hay problema. Dos. La diferencia entre el número de varones y de mujeres es 16. Pero caramba, si tú tienes la suma y tienes la diferencia, vas a poder calcular los valores. Entonces, cada dato por separado es suficiente. ¿Qué tan rápido, bro? Nada más, muchachos. Eso estaba al ojo. Por eso te dije cuánto salía. Preguntas. Adelante, consultas. ¿Alguna duda? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Todo claro hasta ahí? A ver, 34. Ojo, lo que yo me voy a concentrar es en lo que me piden. Martes, miércoles, miércoles, mi jueves. Ya. A mí lo que me están pidiendo para determinar cuál de los trabajos se debe entregar el martes, dicen el martes. Concentración total para el martes. Uno. El trabajo B se debe entregar antes que el trabajo que A. O sea, el trabajo B se entrega antes que el trabajo que A. Pero si yo solamente tengo el dato 1, el trabajo B lo puedo entregar el martes y el A lo puedo entregar miércoles o jueves. Pero el B también lo puede haber entregado el miércoles y después el A el jueves. Entonces, yo no puedo averiguar exactamente el día martes qué trabajo voy a entregar. Porque puede ser el B, sí, porque acá podrá ser B y acá podría ser A, pero acá también podría ser B y acá el A. Entonces, no se podría averiguar. Entonces, el dato 1 no me permite determinar lo que yo quiero resolver. A ver, el dato 2. Dato 2. El trabajo C se entregará después del trabajo, mira, B. Ahí está. C se va a entregar después del trabajo, ¿eh? Ah, pero si tú entregas el trabajo C después de B, el A lo podrías haber entregado por acá o lo podrías haber entregado por acá. Entonces, el A podría ser el martes, B el miércoles y C el jueves. O podría ser que el B lo entregues el martes, el A el miércoles, ¿no? Y el C el jueves no se puede determinar. Tienes que tener cuidado. Porque cuando tú analizas la resolución del ejercicio o tratar de ver con cuál dato sale, cuando analizas el caso, el dato 2, no tienes por qué utilizar el dato 1. En cambio, ahora sí voy a utilizar ambos datos. Mira, si tú utilizas ambos datos, si tú utilizas ambos datos, te vas a dar cuenta que B va a estar antes que A y C. Y si B está antes que A y C, o sea, va a estar dos días antes. Y la única forma de que esté dos días antes es que B esté acá. Profesor, ¿y qué se va a realizar el miércoles? ¿El A o el C? No sé, no me importa tampoco. Porque a mí solamente me preguntaba qué trabajo va a entregar el día martes. El día martes entregue el B. Porque va a estar antes de los dos trabajos A y C. Entonces, la respuesta en este caso vendría a ser la C. Es necesario utilizar ambas informaciones. Y nos vamos por el último ejercicio. Y esto también está fácil. Acá tengo yo un motociclista. Que quiere alcanzar, dice, a un ciclista. Este ciclista se quiere escapar con una velocidad de 40 metros por minuto. Ya. Y lo que te están preguntando, dice, el tiempo que tarda el motociclista en el alcance. Ah, ya. Entonces, lo que te piden es el tiempo de alcance. Pero tú tienes que entender que el tiempo de alcance, solo has trabajado un montón de veces, el tiempo de alcance, la distancia que lo separa inicialmente entre la diferencia y las velocidades. La velocidad del motociclista menos la velocidad del ciclista. Entonces, si te das cuenta, para hacer ese cálculo, para hacer ese cálculo, lo que yo necesito, a ver, vamos a poner por acá. La velocidad del ciclista ya lo tenemos. Esto es el de falta y la velocidad del motociclista deben falta. A ver, dato uno. La distancia al inicio de la competencia. 18 metros. Ah, entonces tengo el D. Que vale 18. Ah, pero para calcular el tiempo de alcance me faltaría la velocidad del motociclista. Entonces, el dato uno no me permite resolverlo. Porque me faltaría la velocidad del motociclista. Dato dos. La rapidez del motociclista es mayor en dos unidades. Ah, ya. Entonces te dan la velocidad del motociclista. Es mayor en dos unidades. Usted te está diciendo que es 42 metros por minuto. Pero si solamente tienes la velocidad del motociclista, te faltaría la distancia inicial. Tampoco se puede. Pero si lo juntas, ¿qué vas a tener? La distancia y la velocidad. Entonces sí se puede. Entonces, es necesario utilizar ambos, ambas informaciones. Y acabo de resolverte todos los ejercicios de suficiencia de edad. Todo lo que había me lo he arrasado. Ya no queda nada. Lo que queda es que ustedes vuelvan a hacerlo por su cuenta, analizarlo, resolverlo, ¿no? Para que ustedes se den cuenta que no es nada del otro. ¿Sí? No. No. Bien. No. La 30, dice, ¿no? Ahí está la 30. Pero es que en la 30 tienes que saber un poquito lo que es trigonometría, ley de senos, ley de cosenos. Lo que sí te puedo dar el alcance es esto, ¿no? Por ejemplo, la ley de senos, ¿qué te dicen? Las leyes de senos te dicen lo siguiente. Tú tienes un triángulo, ¿no? Y esto vale alfa, y esto vale beta, y este lado vale A, y esto vale B. La ley de senos, ¿qué te dicen? Este A entre el seno del ángulo que se lo pone, sería el seno de beta, acá va a ser igual a B entre el seno de alfa. Eso es lo que estoy aplicando ahí. Entonces, si borro todo esto, y aplico esa propiedad, pero ustedes eso ya lo han hecho en trigonometría. Entonces, y acá tendrías que 6 entre el seno de 2 alfa. Va a ser igual de 2 alfa, porque al 6 se lo pone 2 alfa. 5 entre el ángulo que se lo pone, el seno del ángulo que es alfa, ¿no? Esto sería 6 entre, ¿no? Acá tengo seno del doble, el seno del doble es dos veces seno de alfa por coseno de alfa, igual a 5 veces, 5, perdón, entre el seno de alfa. Entonces, aquí el seno se elimina y se elimina. 6 entre 2 es 3. Acá te quería 3 entre el coseno de alfa, igual a 5. El 3 lo dejas acá, el 5 lo pones acá, y el coseno pasa al otro lado. Y tendrías que coseno de alfa es 3 quintos. Pero si conoces el coseno de alfa, que es 3 quinto, este alfa ya es conocido. Yo en realidad no tendría ni por qué hacer esos cálculos, solamente decirte que con la propiedad del seno ya está. Ya está. Entonces, si ya alfa es conocido, 2 alfa va a ser conocido, y delta entonces también será conocido. Porque si alfa es conocido, 2 alfa va a ser conocido, delta, porque la suma tiene que ser 300, 180. Entonces ya puedes calcular el delta. Y en el otro lo calculas de manera directa, ¿no? Porque tienes todos los lados. Y si tienes todos los lados, puedes aplicarle la ley de coseno. Y con eso te sale todo. Ojalá eso te haya aclarado en algo, Yalena, ¿sí? A ver, me dices la 31, ¿no? Y ahí está la 31. Para la 31 es obvio que tenemos que saber lógica proposicional. Sin lógica proposicional no se lo hará. Siempre, mira, nosotros somos estudiantes que nos estamos preparando para un examen de admisión. Entonces, este tipo de temas, que es suficiencia de datos, involucra todos los cursos. Álgebra, geometría, trigonometría, no arimética, como te habrás dado cuenta. O sea, hay de todo. Y estos problemas como que al estudiante le dificulta un poco, porque generalmente el estudiante está acostumbrado a llegar a una respuesta. Y acá no te piden llegar a una respuesta, no te piden hacer cálculo. Y ahí está la 34 estrella. Listo. Les dejo entonces, cuídense bastante. Suerte a todos. A seguir bregando por nuestros sueños, ¿no? A seguir luchando y esforzándonos por hacerlo realidad. Sí, la dos sale la E. La dos sale la E. La dos sale la E. Abrazo para todos. Cuídense bastante. Todo es posible. Todo, todo. Absolutamente todo es posible. Todo depende de uno. Nuestro ingreso es de uno. Si tenemos creencias, fe en lo que tú quieras, está bien. Pero principalmente, toda esa fe, toda esa pasión que tenemos de fe, de lo que tú quieras, como quieras llamarlo, al final de cuentas, todo depende de él. Gracias. 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 Gracias.